Esta vez equivocado, en verdad no sé, yo no alcanzo a entender lo que me pasó Esta vez equivocado, en verdad no sé, yo no alcanzo a entender lo que me pasó Se ha tragado que estaba de esa mujer, pero la muy ingrata más me pagó Se ha tragado que estaba de esa mujer, pero la muy ingrata más me pagó Ay, 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 tengo una pena, ay, 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 es un dolor Ay, 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 tengo una pena, ay, 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 es un dolor La culpable de todo es esa morena, la que arrebató con mi corazón La culpable de todo es esa morena, la que arrebató con mi corazón Lo que me oye cantando puede pesar, de que yo ando contento y que soy feliz Lo que me oye cantando puede pesar, de que yo ando contento y que soy feliz Pero es que ando cantando por no dejar, aunque mi corazón se sienta a morir Pero es que ando cantando por no dejar, aunque mi corazón se sienta a morir Ay, 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 tengo una pena, ay, 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 que voy a hacer Ay, 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 tengo una pena, ay, 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 que voy a hacer Para borrar este sufrimiento tendré que buscarme otra mujer Ay, 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 tengo una pena, ay, 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 que voy a hacer Ay, 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 tengo una pena, ay, 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 que voy a hacer Y para borrar este sufrimiento tendré que buscarme otra mujer Y para borrar este sufrimiento tendré que buscarme otra mujer